Pasa el tiempo y los años no vuelven Solamente nos dejan recuerdos Meditando pasan por mi mente Mis locuras y mi sufrimiento Pero gracias a Dios y a mis padres Soy feliz con la vida que llevo Siempre quise ayudarle a mi madre Me propuse a triunfar como fuera Bendí cabritos, tabaco y melones Ya cansado me fui a la frontera Mi equipaje llene de ilusiones Y mi suerte probé en las calleras Capitanejo, mi pueblo, mi gente, mi cuna, mi raza También mi bandera Vivo orgulloso, cantando a mi pueblo Y nunca me rasgo Capitanejo es mi tierra Pedro Antonio Ruiz Son muy bien, son muy bellas Es por eso que no me preocupo Si me dejan las dejo y que pierdan Capitanejo Capitanejo, mi pueblo, mi gente, mi cuna, mi raza, también mi bandera Vivo orgulloso, cantando a mi pueblo Capitanejo, mi pueblo, mi gente, mi cuna, mi raza, también mi bandera Vivo orgulloso, cantando a mi pueblo Y nunca me rasgo Capitanejo es mi tierra